Música Hola amigos, que tal? Muy buenas a todos, bienvenidos aquí al canal Vamos a hacer una reconstrucción Bueno, es imposible hacerlo con el personaje aquí Porque ya el personaje, ya a esta altura del juego El personaje ya no va a aparecer Me refiero a un personaje muy querido en todo este juego del Dark Souls 3 Que es Seth Bar de Katarina Aquí no lo vamos a encontrar Vamos a hacerlo, una reconstrucción de todo esto Desde el principio para poder hacer la historia entera de él Y que termine bien Y que además nos ayude con George, el gigante Bien, el primer encuentro lo tenemos justo aquí Él va a bajar de aquí del ascensor Porque él lo que quiere es subir Pero no hace nada más que bajar Y entonces, como esto es lo que él hace nada más que bajar Pues está... Tiene una diarrea mental montada gorda Entonces... Bueno, nosotros le ayudamos en este aspecto Pues fácil, ¿no? Cuando el ascensor... Es que tiene doble cuerpo el ascensor, ¿no? Entonces cuando el ascensor llega El ascensor baja Él, mientras tanto, está justo aquí, quieto Diciendo que tiene un follón Y que no sabe lo que va a hacer aquí Entonces, ahora, cuando el ascensor ha llegado aquí Ya sube Nosotros lo que hacemos es aprovechar Para hablar con nuestro colega, el gigante ¿Qué me puedo acercar? No sé si el gigante sigue... O está muerto Yo no me lo he cargado desde luego Yo no lo he matado al gigante No, al gigante... El gigante está muerto ya Y... Pero yo no lo he matado Muerto ya de aburrimiento Entonces, anillo del halcón Es lo que aquí acabamos de encontrarnos, ¿no? Este anillo, por supuesto Si no venimos aquí Yo porque estoy haciendo ahora mismo Esta guía de la historia Del cebolla Y ahora mismo, como veis No ha dado el anillo del halcón Bien, pero él está muerto Entonces, ahora Para seguir con la historia De este del cebolla Lo que tenemos que hacer Es una vez que hemos hecho esto Nos venimos aquí Y él va a estar justo aquí Aquí sentado Y allí va a haber un monstruo de esto Un... Un... Demonio Demonio bastante... Bastante jodido Estamos en el asentamiento De no muertos, ¿eh? Y entonces... Eh... Eh... Aparte de que... De lo que suelte el demonio Nosotros después de matarlo Porque, claro Después de tener una conversación con él aquí Y agotar todo Porque lo tenemos que agotar todo Yo bajo aquí Con el personaje Y él baja también A ayudarme A matar al demonio Entonces, después de esto Eh... Hay que hablar con Sip of War Que me sale muy malamente este nombre Y nos dará un Si es Bro O algo así que se llama Que es el líquido este Que te cura completamente Te restaura todo Y nos dará también el gesto Brindar Y dormir Bueno, este es el primer encuentro La historia aquí continúa Eh... Ya lo dejamos a él Y ahora vamos con el segundo encuentro Bueno, amigos Vamos al segundo encuentro Con nuestro amigo el Cebolla Estamos aquí en la Catedral de la Purificación O en la Catedral de la Oscuridad Como queramos llamarlo Bien, aquí Cuando llegamos por primera vez Nos encontraremos Si tenemos el DLC Aquí a uno Que nos va a mandar al DLC De las cenizas de Ariandel ¿De acuerdo? Entonces Aquí está todo cerrado Las puertas cerradas Lo otro está cerrado Todo cerrado Aquí ya está abierto Porque esto Está hecho todo Y los diáconos de la oscuridad Están muertos Nosotros El Cebolla Ha tenido un problema El problema que ha tenido Es muy sencillo Vamos a quitar este capullo de aquí El problema que ha tenido Es que Ahora mismo Bueno, ya no va a aparecer Él no va a decirnos nada Pero este es el pozo, ¿vale? Este pozo Fijaros en el pozo No, pero ahora mismo No pasa nada Ni cuando venimos aquí Por primera vez Tampoco Ocurre nada Aquí tenemos que coger Y empezar a movernos Por todo lo que es esto En un principio Hay que ir por la zona Aquella de allí Para empezar A abrir puertas La primera que abriremos Llegaremos aquí A abrir esta Después De abrir unas pocas Para llegar aquí Y después A continuación Tenemos que abrir Esta otra que está aquí En definitiva Que antes De enfrentarnos Al bos De los diáconos De la oscuridad Antes de eso Cuando ya tengamos Todas las puertas Abiertas Venimos Antes Como digo Es muy importante De matar al bos Nos venimos Aquí al pozo Y él nos va a decir Que le han robado La armadura Vaya Que está ahí En pelotillas Y que necesita Y que necesita la armadura Que si yo Le puedo ayudar Yo digo Que yo no he visto Armadura Que no tengo nada De acuerdo Ahí se acaba La conversación Entonces la armadura No las vende Parche Parche En estos momentos En el que los diáconos Están vivos Están vivos Todavía El bos Arriba Y ya las puertas Como insisto Están todas Todas las puertas Abiertas Si no están abiertas No vamos a escuchar La voz Del cebolla Por el Por el pozo Pero suponiendo Que todo es correcto Puertas abiertas Y hemos escuchado La voz de él Lo que tenemos que hacer Es ir a buscar A Parche Y entonces Nos vamos Al santuario Bien En el santuario Lo digo Porque bueno Esto es que ya La mayoría de la gente Conoce todo esto Pero yo Voy a hacer la guía Del cebolla Tengo que hacer la guía De todos los demás Y mira que algunas Son complicadas Porque son bastante Complicadas Bueno pues Una vez que estamos aquí Nos vamos a ir A la torre ¿Por qué? Pues porque Hay que ir a la torre Sencillamente Hay que ir a la torre Es así Nosotros tenemos Que ir a la torre Se supone Que todavía No hemos conseguido El alma de la guardiana Y como no la hemos conseguido Pues tenemos que subir arriba A buscar El alma de la guardiana Del fuego Bien Aquí hay algo que pillar Me parece que sí Semilla del arbol gigante De acuerdo Entonces nosotros Nos venimos para acá Ya hemos comprado La llave Esta llave Que nos cuesta Un pastón Nos cuesta 20.000 Me parece Y nos venimos aquí Hayamos conseguido Es que parche No va a aparecer aquí Hasta que aparezca En el otro lado En el pozo Reinar de Catarina Mientras tanto Parche Aquí no aparece Entonces nosotros Vamos andando Como si fuéramos Arriba A buscar El alma Y conforme Vamos subiendo Escuchamos ahí Un portazo ¿Qué ha ocurrido? Pues que parche Nos ha dejado aquí Encerrado Bajamos Porque escuchamos El portazo ¿Eh? Y él se ríe Aquí con las puertas Cerradas Y nos putea Y tal y cual Tenemos dos opciones En ese momento Él dice que cuando Ya pasa un tiempo Vendrá a recoger Hasta la última miseria De nuestro cadáver Y jajajajaja Como él se pone Aquí abajo Ahí veremos un cadáver Que es el set De la guardiana del fuego Podemos optar Por tirarnos por aquí Hay que calcular Muy bien esto Si no nos vamos a matar O tomarnos Un hueso regreso ¿Vale? Yo en mi caso Me tiré Cogí Tuve que repetir Algunas que otra vez Lo que pasa es que Si mueres Vas al otro lado Y ya vuelves Y te encuentras Con parches Entonces cuando Te lo encuentras Que está concretamente Donde yo voy a ir ahora Cuando te lo encuentras Él te va a pedir Perdón Te va a decir Que eso como ha sido Que tal y cual Que es que es un impulso Que no puede controlar Que lo perdonen Nosotros no lo perdonamos Porque de esa manera Conseguimos el gesto postración Ya lo Después sí Después lo perdonamos Por supuesto Hay que hacer varias cosas Con él Matarlo ahora mismo No es de recibo Ni muchísimo menos Entonces ¿Qué ocurre? Que parches está aquí Perdón porque me he ido Para abajo En realidad Parches se coloca aquí Y de hecho está aquí Él está aquí Ahora mismo Aquí está Lo veis Postrabo A ver si le podemos Comprar alguna cosa Ya que estoy aquí Hombre A ver ¿Veis lo de la catarina? Te lo vende él Pero lo tiene ya a cero Porque yo se lo compré Esto lo tiene a cero El set del cebolla Me costó 16.000 ¿Vale? Y se lo compré Porque bueno Porque había que comprárselo Esto creo que es un asco Venga vamos a comprarle un asco Ya está Y lo dejamos Entonces Una vez hecho esto Una vez hecho esto Yo voy a hacer el recorrido Completo Una vez que ya tenemos La armadura Y lo tenemos todo esto Cogemos y nos vamos otra vez A la capilla de la purificación ¿Vale? Nos vamos a la capilla de la purificación Como digo Vuelvo a recargarlo Tiene que estar El boss vivo Como el boss de muerto Perdemos todo ¿De acuerdo? Perdemos todo Entonces Tiene que estar vivo Y después de hacer esto El cebolla Pues ya podemos Tranquilamente matar al boss Podemos matar a los gigantes Que están allí Y todo eso sí Claro por supuesto Pero el boss no El boss tiene que ser Cuando hayamos terminado Lo del cebolla Y ahora cuando ya hemos llegado aquí Pues adrincamos Nos vamos aquí al pozo Y él Nos va a dar otro gesto Aquí No recuerdo ahora mismo Cuál es el gesto Que nos daba aquí La que verdad es que ahora mismo No recuerdo Que gesto El que nos daba No estoy muy seguro El gesto Me parece que era El alegrarse Ese me parece Que es el gesto Que da aquí El amigo Cuando le tiramos Por aquí La armadura Y ya hemos acabado El segundo encuentro Con el cebolla Vale Ahora vamos a irnos Al tercer encuentro Amigos Bueno Vamos a la siguiente Tercera parte Me sitúo Estamos en Iritir Del Valle Boreal En concreto En la parte De las alcantarillas Que son Estas También aquí tenemos Otra parte Que es la mazmorra Esa que están ahí Que Os lo digo Si Nos metemos ahí Antes de hablar Con él Se acabó la historia ¿De acuerdo? O sea Que esa hoguera Que hay ahí Nada más entrar Yo no la encendí Antes cuando hice esto Aunque Si la encendemos No pasa nada El problema Es como Entremos en la alcantarilla Que abajo Hay otra hoguera Yo por curarme en salud Ni encendí siquiera Esta Pero que Os lo comento Porque es que Se pierde la historia De él Primero hay que hablar Con él Que está aquí Aquí lo que pasa Es que ahora Me voy a encontrar yo Con unos capullos Aquí Que bueno Vamos a ver Espero no tener problema Con ellos Porque es que Son la leche Son la leche Esta gente Los cabrones ¿Dónde están? Son la leche Los hijos de puta Si No Si es que no vea Es que aquí Es que Que tiene cojones En la mierda Esta Yo no quiero pelear Aquí con nadie Ahora mismo Lo que quiero Es irme Bueno Voy a correr Por aquí Ah bueno Por aquí Tengo necesidad De meterme Aquí en follones Bueno Bien Estas gente Me van a seguir ¿No? No creo ¿No? Bueno Cuando hemos llegado Aquí Aquí una sopa De estos Que Vamos a beber Para curarnos Esto ¿No? Bien Él va a estar Justo aquí Sentado Medio dormido En esta parte De aquí Y Se va Frente a esta Ximenea Entonces Hablamos con él Para conseguir El milagro Emitir fuerza Y también Otro Sibro Que es el líquido Este Que como digo Nos fortalece Y nos cura Totalmente Si entramos En la mazmorradia Y tirante De hacer esto Se fastidia La historia De él ¿De acuerdo? O sea Que aquí Hay que encontrarse Con él No pasa nada más Hablamos con él Y no hay más Historia aquí Bien Entonces Este es el tercer encuentro Vamos a dejar Este encuentro Aquí Vamos a ir al siguiente Bien amigos Vamos a hacer El cuarto encuentro Estamos aquí Ahora mismo En la capital Profanada Pero Previamente A esto En la mazmorra Deir y Til Que hemos estado Ya Antes de venir aquí Por supuesto Hay una zona Que yo no me voy No voy a hacerla Ahora Pero vosotros Vais a saber perfectamente Que zona es Es la zona Donde está el gigante Y una zona Que luego Hay Por el camino Que tenemos que ir Ahí está lleno De ratas Y luego van a aparecer Basiliscos también Cuando abramos Unos cofres Uno de ellos Un mímico Y el otro Tiene una llave Que es la llave Que abre La celda Del cebolla ¿Vale? Eh No, por aquí no es Coño Pero bueno A ver ¿Por dónde coño Tengo que ir? Ay, por favor Que es por aquí Me parece, ¿no? Vamos a ver Esto es por aquí Claro Por allí arriba Tenemos que ir por aquí Eh Voy a hacer el recorrido Completo ¿De acuerdo? Para que no haya líos aquí Esta parte Por cierto Morí porque me caí Por un boquete Y abajo Y una cantidad enorme De De tóxico Aquí varios Lagartos de cristal Por esta parte Y Nosotros Yo no me voy a entretener En nada Voy a hacer el recorrido Para que nadie diga Bueno ¿Y por dónde? Y por dónde No, no, no Yo os voy a decir Por dónde Eh Tenemos un problema Que yo tengo que llegar allí Y esto está lleno de capullos A ver si consigo llegar A ver si consigo llegar aquí Porque vienen detrás mía Los cabrones vienen detrás mía Vale Esto normalmente yo antes Cuando lo hice Lo limpie todo Lo limpie todo ¿Vale? Bien Aquí las manos No sé si estarán las manos otra vez ¿No? Yo me las he cargado Me parece que las manos Ya no salen más Que salen una vez nada más Y ya no salen más Que aquí también Tuvimos Un enfrentamiento Con un mago Pero ahora vamos a tener Eh Vamos a explicar Donde está Aquí tuvimos el enfrentamiento Con un mago ¿No? Bueno pues el cebolla No lo vamos a encontrar aquí A ver si me sale bien el zarto Tenemos que saltar allí en frente No me ha salido bien Soy muy malo para esto Vamos otra vez Él está prisionero Entonces Tenemos que saltar allí Bien Y justo Cuando llegamos aquí A la celda Si no tenemos la llave Que se consigue Como digo En donde están las ratas Al fondo De todo ese pasillo O cloaca Llámelo como queramos Hay dos cofres El de la derecha Tiene La llave El de la izquierda Es un mímico Te va a dar algo Que bueno Es un anillo Cojo que hay que cogerlo Yo lo mato a distancia Pero bueno Eso no viene a cuento ahora El caso es que Una vez con la llave Una vez con la llave Venimos aquí Abrimos la celda Ya está la celda abierta Como veis Aquí un cadáver Que tiene la serpiente Dorada codiciosa Y él aquí Nos va a dar Pues una Losa Titanita Y nos da La gracia también Por supuesto Bien pues este es el Encuentro Del cebolla Que liberamos Justo aquí Y ahora vamos Al último encuentro Con el cebolla Bueno partiendo otra vez Desde aquí Desde la carreteral profanada Ya lo que hacemos Es ir directamente Por el boss Bueno el boss El boss está muerto Por supuesto El boss no Aquí no va a aparecer Como he dicho al principio De este De esta guía Para hacer Lo de la historia del cebolla Esto es una reconstrucción Y esto es un bombazo Como una caza El que me acaban de meter No Perdón Me han metido Dos o tres ya Si es que no hay Forma aquí Coño Tres bombazos Mandados Tócate los cojones Bueno Cuando nosotros Venimos aquí A hacer Eh Eh Matar Al cebolla Al Ahí voy Como estoy A llorar el gigante Pues venimos para acá Yor Pues esto está La niebla aquí Y entonces Eh Esto es lo que va a ocurrir Justo cuando entremos Yorm Que el sol Que el sol Aparece En este Lord No pasa nada No pasa nada Cuando vuelva Aquí El cebollate estará esperando Pero si es él El que muere En el enfrentamiento Con el combate Luego aquí Soy yo el que Se las ve solo Con el gigante Con la espada De las tormentas La espada De las tormentas Ya sabemos Todo Que se Consigue aquí Nada más que entra Por primera vez Pues aquí Justo aquí arriba La de las tormentas Vienes aquí Y la recoges De este cadáver Que está aquí Y ya empiezas A pelear Con el gigante Que la única manera De derribarlo Es con esa espada Bueno Eh Él El amigo Seibar Eh Si Si Todo sale bien Y la historia Se completa Perfectamente Y él no muere Ni tú tampoco Pues te dará Todo su sed Otra Soberano De las tormentas Y el escudo Perforador Que a mí no me gusta El escudo Perforador Como Cosa Aparte De la historia Si tú En cualquier Momento Matas Al cebolla Antes de Completar Su historia Entonces también Recibirás Igualmente Todo esto mismo El escudo Perforador La espada De la tormenta Y el sed Completo Yelmo Catarina Armadura Catarina Guantelete Catarina Y gravas Catarina Si muere En el combate Contra George Pues Ya como he dicho Estará esperándote Sin problema Pero si es El que muere Ya dile a Dios Luego Una vez Que tú estés Ya que ha terminado El combate Puedes hacer dos cosas Refrescar esto Y salir Y volver a entrar Con lo cual Aquí Te encontrarás Todo esto Que él suelta Pues aquí En un cadáver O Aquí está Aquí está No tiene pérdida Todo esto que digo Te lo encuentras aquí Aunque también Se comenta por ahí Que si tú sales Es de aquí De la zona Esta Sin coger la hoguera Y vuelves Que también Igualmente El cebolla Ya no está aquí Porque el cebolla Te vuelve a dar Trop glue De esto Líquido De esto Para que tú Te fortalezas Es aquí Donde él Se colocará Y entonces El cebolla Una vez hecho eso Desaparece Después de darte esto Que es lo que te endiña Y demás Desaparece Y no hay más Si todo ha salido bien Él se une aquí Como hemos visto En el combate Contra yo El gigante Lo que hay que procurar Es que él No muera Porque si él muere Tú después Te lo vas a tener Que chupar solo El gigante No solo en esta mano Que esté Sino que Si te mata el gigante Que ya es muy normal Que mueras Después solo Desde el principio El gigante Manda pelotas Bueno amigos Pues espero que Esto A más de uno Le haya servido Para Para dudas Que tenga Con completar La historia De Teguad De Catarina Que nunca me sale El nombre Como Dios manda Así que Lo dejo aquí El vídeo Espero que os haya gustado Muchísimas gracias A todos Si tenéis preguntas Que hacerme Aquí estoy A vuestra disposición Un saludo Para todos Y hasta luego Adiós ¡Gracias!